Baby, contigo yo hago una excepción Yo no me enamoro, pero sé que vos Tienes algo que me enganchó Y ahora estás conmigo La luna es testigo De las noches en aquel fiestón Besándote Y si, yo no me enamoro, pero casi En aquel party fue donde te conocí Tomando guaritos pa' llegarte a té Y si, yo no me enamoro, pero casi En aquel party fue donde te conocí Tomando guaritos pa' llegarte a té Si no dejo de mirarte Es porque en el momento flechaste Mi corazón sin poder evitarlo Inevitable quién se va a negar A tus besos infinitos Tu sonrisa que hipnotiza El tiempo es tuyo y tú eres mía Las horas contigo se pasan muy lento Se vuelven una eternidad Danza, danza, ven, vamos pa' la ronda No lo pienses de la zumba Baila, baila hasta que el sol salga Oh, 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 oh Danza, danza, ven, vamos pa' la ronda No lo pienses de la zumba Baila, baila hasta que el sol salga Oh, 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 oh Y si, yo no me enamoro, pero casi En aquel party fue donde te conocí Tomando guaritos pa' llegarte a té Y si, yo no me enamoro, pero casi Una botella de Genesis Y así fue que te conocí Mami, yo no sé lo que tienes tú Confiar en ti es cuestión de actitud Esas caderas, mami, ya son tú y tú Me lo mueve lento y me manda pa' la tabú Es práctica y didáctica Como problema de matemática Ella lo sabe, no lo practica Por cómo baila, tira, en sátira Quererte, tus labios rozarte No te voy a morder Quererte, tus labios rozarte No te voy a morder Y si, yo no me enamoro, pero casi En aquel party fue donde te conocí Tomando guaritos pa' llegarte a té Y si, yo no me enamoro, pero casi En aquel party fue donde te conocí Tomando guaritos pa' llegarte a té Playas al verano Y agarrados de la mano Y el atardecer mirando Y ver tus ojos brillar Ya se acabó la university Me cansé de estudiar, ahora te toca a ti Ya se puso el bikini pa' mí, pa' mí, pa' mí Pa' mí, pa' mí, pa' mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.